Este día vamos a jugar con algunas adivinanzas. Ya hicieron una sincrecita, hoy con mamá o con papá, hoy van a hacer unas conmigo. ¿Estamos listos para jugar? Primera adivinanza. Lenta dice que es, porque solo asoma la cabeza, las patas y los pies. ¿Sabes tú quién es? Es la tortuga. Veamos segunda adivinanza. Mira, canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado, ni soy cigarra. ¿Quién soy? Dice que es la señora rana. Muy bien. Ahora una bien fácil. Dice así. Como el algodón, suelo en el aire flotar. A veces traigo lluvia y otras solo humedad. ¿Quién es? Son las nubes. Muy bien. Esa ya la habían adivinado. Yo sé que sí. Veamos esta dice, una señorita, muy señoreada, lleva sombrero verde y blusa colorada. ¿Quién es? ¿Quién es? Es una fruta. Es una fruta. Muy rica. ¿Ya adivinaron? Es la fresita. Veamos la otra. Dos niños asomaditos, cada uno por su ventana. Lo ven todo. Lo ven todo, pero no dicen nada. Son los ojos. Muy bien. Una más dice así. No es cama, ni es león y desaparece en cualquier rincón. ¿Quién será? Es un animalito, mascota de una niña de cabello muy largo, que se llama Pascal. ¿Ya se acuerdan? Es un camaleón. Muy bien. Sigamos. Dice así. Por dentro, carbón. Por fuera, madera. En tu estuche, voy a la escuela, es el lápiz. La otra adivinanza dice así. Una señorita de carnes muy blandas, que sin ser enfermera, siempre está en la cama. ¿Quién tenemos siempre en la camita? Que es bien blandita, será las almohaditas. Así es. La respuesta es la almohada. La otra adivinanza. El siguiente. Muchas lamparitas. Muy bien colgaditas. Siempre encandiladas. Y nadie las atiza. ¿Quiénes son esas lamparitas? Las estrellitas. Y la última. Y la última. Dice así. Habla y no tiene garganta. Entona y no tiene voz. Si quieres que cante, canta. Y si no lo quieres, no. Es... La radio. Felicidades. Gracias por acompañarme a jugar a las adivinanzas. Adiós. 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 Adiós.